¡Nada más y nada menos! ¡Qué bárbaro! ¡Welcome! Allá, en la punta aquella, el Fata FX, desde Uruguay. ¡Vamos, cargación! ¡El Fata FX desde Uruguay! ¿De qué parte de Uruguay? Perdón, ¿de qué parte es? ¿De qué parte de Uruguay? De canelones, de canelones. ¡Penota! ¿Se acuerda? ¿Se acuerda del chileno? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¡El Coqui Muñecas! ¡El Coqui Muñecas! Y ha traído al representante argentino, señoras y señores, Sebastián Chianone. Bienvenido, André Agassi. Perdón. Disfrútelo. Se viene el Mundial en Pakistán y usted trajo los tres finales. Los tres representantes latinoamericanos, la TAM. Los tres tienen posibilidad de llegar a las finales. No es que van a ver qué pasa, que hacen sus primeras armas. Son candidatos por la Confederación Internacional de Efectos Especiales. Por lo menos a semifinales, seguro, los tres se meten. ¿Puedo arrancar con el argentino? Pruébelo. A ver, a ver. ¿Qué puedo hacer? Bienvenido. Vamos a arrancar con un silbato. El silbato. El comienzo del Mundial. A ver. Inspecable. Por supuesto que si llegamos a ganar, vamos a festejar con el silbato loco. A ver. Eso. Muy bien. Véntame, véntame. Después tenemos los contrarios. Al contrario le podemos decir que es un perro, ¿no? El perro. A ver. Es un caniche toy ese. No, no, no. El caniche toy es más chiquitito. Así vamos a dejarlo. ¿Es grosso o no es grosso? Es bueno, es bueno. Ahora, el argentino, la vara muy alta. Espero que el uruguayo y el chileno estén a la altura. ¿Quiere compartir usted desde Uruguay? Sí, lo mío es otra cosa. Yo he hecho películas, he doblado películas e hice cuando Robocop se mueve el ruido del casco de Robocop. A ver. Víctor Hugo. Excelente. ¡Ladri! ¡El aceite! ¡Buen asignado! Mínimo, mínimo, semifinales, mínimo. Mi especialidad es el que compra chatarras. Ajá. ¿Viste lo que dice? ¡Ese es el uruguayo que compra y vende chatarra. ¿Usted tiene la Argentina? No tiene chance el uruguayo. Pero, ¿cómo dice? No tiene chance. No tiene chance, a ver. A ver. ¡Vengo guapo, señora! ¡Vengo guapo, señora! ¡Vengo guapo, señora! ¡Segura! 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 ¡Fex! ¡Vengo guapo, señora! ¡Segura! 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 Así se compramos departamento. Nosotros no tenemos buena economía, no tenemos esos vendedores. No tenemos ese tipo de vendedores. No tiene ese problema. Yo también me dedico a las películas, es el transportador, Jason Statham. ¿El transportador? El transportador, la uno, cuando se sube el auto alemán, Jason Statham, el inglés, el pelado que es tipo Bruce Willis. Se sube el auto. John Stamstam. Stamstam, sí, no se pronuncia la J. ¡No dicen Statham! Y agarra y prescende el auto alemán y dice... Statham y se baja y se estándar en la puerta. Cierra la puerta y va que tiene la goma pinchada. Y pone el oído y hace... La rueda pinchada. La rueda pinchada y eso estándar. ¡No, se está pinchando! Un lujo, ¿eh? Acá el problema es que uno no va a llegar a la final. Usted dice los tres en semifinal. Yo te digo, los tres en semifinal, ya Latinoamérica tiene uno en la final. Tiene uno en la final. Tiene uno en la final. Bien, bien. Yo quiero que repita el portero eléctrico, es un clásico. Ah, a ver, a ver. ¿Portero eléctrico? Sí. ¿Portero eléctrico? ¿Portero eléctrico? ¿Hola? Sí, Jorge, ¿me abrís? Sí, hola. Jorge, estoy abajo. Se comió la sopensa. ¿Qué puede hacer la campera? Ah, el cierre. El cierre de una campera. Te lo puedo bajar, de ver, ¿eh? Uy, perdón. ¡Epa! ¡Qué bárbaro aplauso! Un cierre grande, una campera, una carpa. A ver, carpa, a ver. Ahí está. ¿Lo puede cerrar? ¿Qué? ¡Buen! La bolsa de la porte para Pachu. ¿Sí, Héctor? Ahí va. Ay, ay, se me va el vuelo. ¿Eh? ¡Aquí disto! Está yendo el vuelo. ¿Puede ser cierre usted? No, y hacer que acá uno... La bocina. La bocina Claston. La bocina Claston. Que usaba... Usaba Chaplin. Esa película. ¿De quién? Charles Chaplin. Ah, de Charles Chaplin. ¿Qué es el promedio? ¿Quién grito de eso? No se puede gritar. Están gritando cosas de cariño. Esa es, esa es. Creo que cierra él. A ver, se va. Si el torneo de noche... Hay grillos de noche, siempre hay grillos. En Pakistán va a haber grillos. Ese es muy bueno. Ay, qué bueno. A ver, se va a pasar. Y en Pakistán debe haber gatos, ¿no? Sí, me gustan los gatos. ¿Cachar? A ver, aquí hay chiquierra de tres, mirá. Un lince. No, si yo cuando bajo por algo es, no bajo a molestar, ¿eh? Qué bueno. Un lince. Un lince, gracias. Lo mejor en el Mundial, ¿eh? Gracias. Van a representar a Latinoamérica. Ojalá los tengamos a la vuelta del Mundial. Y por la actividad vayas. A festejar, porque seguramente alguno va a traer la Copa Mundial a festejar acá. El intendente ha traído tres exponentes que van a estar en el Mundial de Pakistán representando a Latinoamérica. Qué bien. Me gustó mucho el argentino, ¿eh? Sí. Igual es el chileno.